Todo el mundo habla de lo fácil que es de generar ingresos pasivos con libros de mediano o bajo contenido. Pero, con tanta competencia, seguro que te estarás preguntando, ¿aún vale la pena publicar libros de mediano o bajo contenido? Hoy te quiero presentar una alternativa que de mi punto de vista es mucho mejor, mucho más rentable y mucho más escalable que libros de bajo o mediano contenido para generar ingresos pasivos. Si aún no me conoces, me llamo Jonathan y el año pasado vendí más de 25.000 libros en Amazon KDP, lo que representa más de 100.000 libros en regalías. Y ninguno de estos libros es un libro de mediano o bajo contenido. El objetivo de este canal es brindarte todos los conocimientos, todos los procesos que son necesarios para que tú también logres este éxito. Junto con mi socio Joe, hemos desarrollado un entrenamiento para que puedas ver los sistemas, los procesos y las plantillas que son necesarias para escalar un negocio de autopublicación. Podrás encontrar el link del entrenamiento abajo del video. Publicar libros de bajo o mediano contenido no es una solución a largo plazo. ¿Y por qué? Con la inteligencia artificial, el hecho de publicar varios libros y la facilidad de ejecución se multiplicó de forma exponencial. Es realmente brutal. La decisión que tomó Amazon sobre ya no entregar ISBNs no data de hace mucho tiempo. Antes, cuando publicaba libros de bajo contenido, también Amazon te regalaba un ISBN. Pero hace un tiempo, ellos tomaron la decisión de ya no hacerlo porque la inteligencia artificial estaba publicando libros y libros y libros a través de personas que inundaban el mercado de libros de bajo contenido. Y entonces, Amazon tomó esta decisión. ¿Y por qué te estoy diciendo eso todo? Porque estoy seguro, convencido, que dentro de poco esta regla se va a aplicar a libros de mediano contenido. Porque con la inteligencia artificial, una persona como yo o personas que ya tienen experiencia podrían publicar entre 5 y 7 libros fácilmente de mediano contenido por día. Y eso resulta a dos puntos negativos. Primero, te vas a enfrentar a personas que ya tienen procesos, presupuesto y que pueden duplicar la publicación masiva de libros. Y el segundo es que estoy convencido que dentro de poquito tiempo, pues Amazon también ya no va a entregar a ISBNs para libros de mediano contenido. Y entonces, seguro que también tienes otra pregunta, otro tema que quiero tratar, que es, si no tienes suceso, es porque el mercado está saturado. Y te puedo decir desde ya que eso es totalmente falso. Y si hay personas que te lo están diciendo, es una pura mentira. Y si te lo dicen, es por dos razones. O porque no saben cómo está el mercado y cómo funciona. O segundo, es porque quieren hacerte miedo para que no tengas suceso. Y entonces te voy a presentar unas cifras para que veas todo lo que digo. ¿Cómo lo puedes ver? Año tras año, las realias pagas por Amazon están subiendo de forma exponencial. La verdadera razón de por qué tus libros no se venden, es porque no son suficientemente atractivos. No tiene nada a ver con el hecho que el mercado esté saturado o no. La gran mayoría de los autopublicadores están haciendo lo mínimo. Crean un libro rápido y de baja calidad, le ponen un precio bajo con la esperanza de que alguien lo compre. Y luego no se vende casi nada. Y si no venden libros, es porque no son atractivos y no porque el mercado está saturado. Como lo puedes ver, desde 2015, el mercado ha subido exponencialmente. Si el mercado estaba saturado, tendríamos una línea horizontal o bajando. Y como lo puedes ver, y me gusta esta cifra, en tres años el mercado casi se duplicó. Y esto quiere decir que es una oportunidad que tú también puedes escoger y que puedes aprovechar. Y no tienes que pensar que el mercado está saturado. El problema es que hoy no tienes los buenos procesos o no haces los buenos libros. Y después te vas a encontrar en una situación similar a esta. Una valoración súper mala, una valoración de tres, con dos reseñas y un billazar súper alto. Como lo puedes ver, un billazar de 235 mil. Lo que ni significa que este libro no vende y es muy probable que nunca venda. La mayoría de las personas en este negocio se dedican a hacer este tipo de libro porque es fácil, rápido y de bajo costo. La competencia es masiva porque cualquier persona en realidad podría hacer un libro y aprovechar de esta oportunidad y hacer un libro similar a este. Y como lo hice, con la inteligencia artificial, la velocidad para crear este tipo de libros ha aumentado de forma impresionante. Es normal que una persona que cree y publique con mínimos esfuerzos tenga los resultados que va con la implicación también. Y estos libros pues lo podrían crear, como lo dice, unos 5 o 7 por día. Entonces imagina ahora las miles y miles de personas creando y publicando múltiples libros cada día, todos los días, durante meses, pues los mismos libros en los mismos nichos. Ok, la competencia para los libros de bajo o mediano contenido es muy difícil y entonces claramente es más difícil que tu libro tenga éxito. Y no te estoy diciendo que hacer este tipo de libros no funciona. De hecho, a muchos les funciona porque si verifican los libros de bajo o mediano contenido, pues tienes personas que tienen excelentes resultados. Solamente te estoy diciendo que para personas que aún no tienen éxito, son libros que necesitan de pulir muchos detalles y que a lo mejor aún no tienes todos estos detalles en mente. Y el problema es que el 99% de las personas pasan 10 minutos a crear un libro, 5 minutos publicándose en Amazon KDP y después cruzan los dedos. Están así, cruzando los dedos y esperando que funciona. Y a mí lo que me resulta el más loco es que repiten el proceso sin preguntarse por qué están fallando. Entonces te digo desde ya que si estás haciendo esto, yo te quiero presentar una alternativa para que no te suceda de tener un libro con una reseña de tres estrellas y un biesar tal alto que te da pues cero ventas. Estás preguntando, pero entonces, ¿cuál libros debemos hacer? Y no te preocupes, yo estaba en tus zapatos. Cuando inicié, también publiqué libros de bajo contenido, no tenía éxito, hasta que encontré los libros que llamamos de alto contenido. ¿Qué son los libros de alto contenido? Son libros de desarrollo personal, libro de dietas, libros de psicología, libros de entretenimiento, libros de ficción. Los libros de alto contenido son libros que tienen unas 30 mil palabras en el interior, lo que representa unas 150, 160 páginas. Y son libros que claramente son más complicados de desarrollar. Como decimos más complicado, no es que necesite una ciencia exacta, porque en realidad solamente son procesos que tú debes seguir. Y estos libros, pues, como son más largos, vamos a decir más largos, en vez de más complicado, pues menos personas se ponen en estos nichos porque, pues, requiere energía, requiere trabajo y a eso no le gusta a las personas. Pero si tú eres una de estas personas que quiere realmente tener suceso con los negocios digitales y con la autopublicación, pues esto es algo que ya deberías iniciar hoy. La barrera de entrada para los libros de alto contenido es más alta y entonces hay mucha menos competencia. Por ejemplo, en este libro que te estoy cogiendo, invertí 150 dólares en el libro para crear un libro sobre una dieta popular. ¿Ok? Únicamente 150 dólares para crear el libro. ¿Vale? Y no lo escribí yo. Y me generó pasivamente alrededor de 7000 dólares el año pasado. La inversión es súper baja comparado con las grandes ganancias mensuales que puedes hacer. Yo, por ejemplo, conozco pocos negocios o pocas inversiones a donde puedes poner 150 dólares y generar más de 7000 dólares. Y verás a lo largo de nuestros videos que somos realmente transparentes en todo lo que hacemos. Porque yo siempre te voy a mostrar los resultados, siempre te voy a mostrar mis pantallas, que son las millas, no son de otra persona. Y lo más impresionante es que este libro fue un libro de una calidad que no era buena. Porque si ya sabes un poquito del negocio, no es normal que el libro vaya bajando y bajando y bajando. Eso no sucede normalmente. Y si el libro va bajando es porque la calidad no es buena. Pero yo te quiero mostrar que aún un libro de alto contenido con una calidad que no es buena, con un buen empaque, buenas descripciones, buenos títulos, buenos subtítulos y una publicidad adecuada, pues te puede generar ventas. Y no son pequeñas ventas. Y si quieres ganar 10 mil dólares al mes o más, tienes que invertir tiempo, esfuerzos y dinero equivalente al objetivo que tú tienes. Este mercado, el mercado de los libros de alto contenido, es un mercado súper bueno. Y no te preocupes, yo tengo libros mucho mejores que estés. Tengo libros que me generan más de 3 mil dólares por mes, pero solamente te quería mostrar el peor caso posible. Gasté 150 dólares en un libro que no era bueno y aún así generé más de 6 mil dólares en un año. Y esto solo te cogí el año pasado. Este libro ya lo hice el año anterior, que también me generó dinero. Pero solamente te quería mostrar un caso malo que también genera dinero. Y esto solamente es uno de mis libros y realmente es el peor. Tengo varios libros que me generan miles de dólares por mes. Como lo puedes ver, tener éxito es mucho más probable con libros de alto contenido. Y yo te voy a decir tres razones. Primero, como te lo acabo de decir, la barrera de entrada es más alta. ¿Por qué? Porque tienes que poner más tiempo, tienes que aprender y desarrollar habilidades. Y la gente hoy no lo quiere hacer. Quiere hacer fast money, easy money. Y eso no existe realmente en los negocios digitales. Y perdón si aún lo crees, pero no es realidad. Segundo, pues tienes muchos más nichos para trabajar y para poner tus libros. Y tercero, porque con libro de alto contenido estás creando valor, estás brindando algo adicional. Y vas a crear una relación de confianza con tus clientes. Yo tengo y recibo varios emails de clientes a la semana que me agradecen por los libros que estoy haciendo y todo lo que estoy brindando a las personas. Y esto es la fuerza de este negocio, es de crear valor y entregar valor. Los libros de bajo o mediano contenido se limitan a unas pocas categorías, como cuaderno de notas, sudoku, libros para colorear, sopas de letras y algunos más. Mientras que los libros de alto contenido pueden abarcar miles de nichos diferentes. Como lo puedes ver, cada una de estas categorías podría ser una categoría en la cual podrías publicar libros de alto contenido. Vamos a ir a uno de esos nichos para que tú puedas ver que lo que están haciendo algunas personas, tú también lo podrías estar haciendo. Y entonces, por ejemplo, vamos a este libro que me parece que fue creado por un autopublicador. Entonces, por ejemplo, este libro fue publicado en octubre de 2023 y está generando aproximadamente 40 dólares, 40 euros al día, lo que hace más de mil euros por mes. Y vamos a verificar, pero estoy seguro que esto es un libro. Como lo ven cuando ven acá, independiente y publicado, es que fue publicado por un autopublicador. Entonces, si tú tienes los buenos procesos, las buenas herramientas, pues tú también podrías crear libros de este género y solamente con un libro ya ganar más de mil euros al mes. Y no te preocupas, ya te veo preguntándote, pero yo no sé escribir. No necesitas de ser un escritor y no necesitas de escribir ni una lina. Un escritor fantasma lo hará por ti. Y podrás encontrar personas que saben escribir súper bien y que harán de tu libro un bestseller. Y una vez más, yo siempre te quiero mostrar información y entonces puedes ver que en la página de Workana puedes encontrar personas que saben escribir. Y, por ejemplo, estos son ofertas entre 50 y 100 dólares para crear un libro, desarrollo de libro. Les dan menos de 50 dólares. Acá es una revisión del libro, corrección y maquetación del libro, darle forma a un e-book, corrección del libro. Ok, esto solamente te lo estoy mostrando porque te quiero mostrar que hay personas que ya están haciendo esto en el mercado y estas son las personas que crearon un libro como el que te acabo de mostrar que genera más de mil o dos mil euros al mes y ellos no hicieron nada. Solamente contrataron personas para hacer todo lo que necesitan de hacer en los libros y de crear todos los elementos a donde ellos no son profesionales. Y entonces realmente no es una cuestión de saber escribir, no es una cuestión de saber hacer diseño, es solamente una cuestión de tener los procesos y contratar a las buenas personas para publicar libros de alto contenido y tú también tener éxito hoy. Y entonces en realidad el trabajo no es encontrar una palabra clave milagrosa o un nicho escondido. Hay muchas personas que te venden esto porque no tienen los buenos procesos o es porque están publicando libros de mediano o bajo contenido, lo que hace que hay pocos temas y entonces se le hace difícil. La realidad es que tienes que crear un libro que brinde valor, un libro que sea diferente de los otros y que te permite destacarte de la competencia y de brindar valor a tu cliente. Un libro como lo que te acabo de mostrar te puede tomar unas 35, 40 horas de trabajo en el desarrollo del título, del subtítulo, de la descripción, de crear la portada, contratar a alguien, de crear el libro, revisar y etc. Es un tiempo, realmente pues 40 horas yo sé que puede hacer miedo, pero te quiero hacer una pregunta. Seguramente que trabajas, no sé, 35, 40 horas a la semana. O sea, y eso lo haces todas las semanas. Si yo te digo que un libro en el cual te podrías dedicar 40 horas, después te podría brindarte regalías todos los meses sin trabajos. Y ahora te hago la pregunta, ¿qué prefieras? ¿Trabajar 40 horas por semana toda tu vida y todas las semanas y repetirlo todas las semanas? O si no, enfocarte realmente, coger habilidades, desarrollar habilidades y pasar 40 horas en un libro que te va a generar ingresos pasivos. O sea, de este lado tenemos el libro y una vez que trabajaste, pues ya no tienes que trabajar más. Publicas el libro, activas las publicidades y el libro se vende. Mientras que desde este lado, con tu trabajo, pues tienes que trabajar 40 horas a la semana, todas las semanas. Y yo te digo esto porque solamente quiero minimizar las 40 horas y decirte que tienes que dedicarle tiempo, pero en realidad el tiempo que dedicas comparado a lo que ya haces en tu vida no es nada. Entonces tú también tienes que imaginar y ponerte en perspectiva y tener una visión a largo plazo y no a corto plazo. Si te identificas con todo lo que acabamos de decir, entonces estás dispuesto para subir de nivel. Abajo del video tendrás nuestro entrenamiento gratuito. En el final del entrenamiento te vamos a dar un segundo regalo. Es el curso de más de 20 horas, un curso totalmente gratuito que te lleva paso a paso sobre cómo autopublicar libros en Amazon KDP. Este curso es un curso muy bueno. ¿Y por qué es muy bueno? Porque fue exactamente el curso que yo seguí para generar 10 mil dólares al mes en menos de nueve meses. Yo estaba en tus zapatos y cuando inicié la autopublicación, pues encontré el curso de mi socio Joe y lo seguí, lo implementé y fue lo que me permitió tener suceso en Amazon KDP. Pero no estoy solo. Tienes Danis, tienes Robison, tienes Juan José. Todas estas personas están facturando también dinero gracias al curso gratuito. Y muchas veces la gente no lo valora porque es un curso gratuito, pero te prometo que si aplicas todos los pasos, tú también podrías tener los mismos resultados que acabamos de hablar. Y ya te veo pensando lo haré mañana o la próxima semana. No, es el momento de aprovechar de esta oportunidad y de seguir todo lo que te vamos a aprender. Tienes un entrenamiento gratuito y después tienes un curso paso a paso. Nosotros estamos acá para darte todas las herramientas que necesitas para tener suceso, pero ahora la parte más grande del trabajo eres tú quien tiene que hacerla. Solamente tienes que implicarte. Y entonces te agradezco por el tiempo que pasamos juntos y te digo un saludo y nos vemos dentro de muy pronto porque mi objetivo es entregarte el máximo valor para que tú también replicas el suceso que nosotros tenemos.